Bienvenidos al canal y estamos aquí de vuelta después de mucho tiempo y es que estamos aquí con una nueva aventura y es que vamos a hacer la campaña de Jedi Survivor no lo he subido al canal por el simple hecho de que sabía que iba a salir en el EA Play entonces me he esperado hasta ese momento para subir la campaña y han tardado mucho en meterlo en el servicio así que estamos ya no he visto cosas pero tampoco sé mucho del juego tampoco quería mirar mucho por si me spoileaba algo así que nada, vamos a comenzar esta aventura me pone aquí no sé qué de historia de Jedi Fallen Order no sé si verla ¿qué es esto? la nueva generación de Jedi buscamos a un fugitivo peligroso no a un anarquista corriente sino a un devoto de la traicionera Orden Jedi esto es una recapitulación de Jedi Fallen Order y no estás solo nunca más hola, BD1 soy KAL ¡sáquese el láser de mi comida! supongo que es hora de averiguar quién soy un par de meneos no te mataron, chaval Merrim, ¿verdad? he pasado años esperando poder vengar a mis hermanas sé que se siente al perderlo todo las hermanas y los Jedi no viajan juntos pero sobrevivimos nos adaptamos el destino de la Orden Jedi está en tus manos la vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea ejecute la Orden 66 ¡Nuestro! ¡No! todos los Jedi se enfrentan al lado oscuro construiremos algo distinto algo mejor contigo hará lo mismo ¡no puedes parar al imperio! soy más fuerte gratis al dolor que siento está muy chulo el opening este el fracaso no es el fin amigo mío es una parte necesaria del camino la esperanza siempre pervive en los que continúan luchando nunca lo olvidaré honraré tus enseñanzas y tu sacrificio por derecho del consejo cal que estés alzate caballero Jedi recuerda confía solo en la fuerza ¿a dónde vas? pregunta ¿mantendré mis sables? no ¿verdad? el color que tenía con los sables que los tenía amarillos vale y vamos a comenzar dificultad de combate dificultad de combate Padawan Jedi maestro caballero modo historia ¿no? tampoco queremos pistas para usar la fuerza sí porque no tengo ni idea de cómo van los controles ahora mismo pistas de navegación sí porque si queramos pasar una campaña salto de lina no sé comenzar la aventura pues vamos a ver qué nos depara estamos en Coruscant vamos a ir a los bajos fondos le han capturado le llegaban a capturar yo creía que no le iban a o sea al final no le capturaban se iban con la nave ¿no? a buscar más 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 niños Jedi o así lo dejaban en el anterior un templo Jedi tomado por el emperador hay que explicar cosas aquí me han descolado en polvo vale esto es muy el juego que se canceló el Star Wars 1313 no sabría decir quiénes son no sé si son cazas recompensas porque no van a o sea teniendo a Cal Kestis le llevarías ante el emperador ¿no? o ante Darth Vader de momento visualmente increíble o sea o sea o sea ¿quién es ese? ¿quién es ese? es un imperial esta zona está restringida ¿qué quieres? enséñeselo creía que no era cierto un Jedi y está vivo parece que sí que son el senador nos está esperando podéis proceder mejor que no hagáis esperar al senador hostias ¿se ve así? ¿se ve así? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿tenéis todo el rato la cara esa de vale no ha dicho nada no ha dicho nada está teniendo la cara cabreado este tío está jugando con fuego nosotros también wow como se ve este distrito está cerrado órdenes del senador por aquí creemos un rollo ah me llevarán con el tío del tráiler por orden del senador se prohíbe todo acceso a estas vías la ley de inmediato os queréis acercarnos como ratas en un laberinto no me gusta sigamos el plan y todo irá bien mientras nos paguen se ve increíble es una locura somos ciudadanos no nos pueden tratar así no ¿quién lo dice? la cosa es ¿le han capturado? ¿o se ha dejado capturada? alguien tiene que pagarla ¿me empuja? ¿me empuja? que bien que con nosotros haga una excepción bueno tenemos algo que llegar a ganarse el favor del encarador flipa ¿eh? yo lo veo ya está en el punto de control el tráiler tipo ¡ah! vosotros vais a pillar que cuando me suelte vais a pillar ostras ese no era el trato los tratos cambian este no o voy yo o nos vamos tú solo el resto que espere terrorista mira lo que te ha dicho ya basta ¿y dónde lo encontraste? en un mercado nocturno intentaba comprar una caja de bombas de electroplutones a un traficante chagrieno ¿cómo lo arrestaste? los generales tienen que dormir igual que nosotros cuando el senador te eche el guante desearás estar muerto siempre gusta conocer a un fan por aquí general tranquilo bueno 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 vamos a pillar el senador pidió que le traje al prisionero con vida todavía en serio me parece flipante como se ve ¿el distrito está protegido? si senador eso espero los perros de Vader siempre estamos meando un jedi es una presa escasa estos días que más que más me traes asegúrate de que se le pague ha sido un placer ha sido un placer ha sido un placer senador espero que no sea la última vez que hacemos negocios juntos pero si es el jedi renegado Cal Kestis te has labrado una buena reputación todos sabemos todos sabemos que voy a coger el láser ese bloqueas bloqueas las líneas de suministro y para colmo te pavoneas del golpe fallido de Norseed fue cosa tuya ¿me equivoco? ¿qué quieres senador? ¿una confesión? ya sabe que he estado trabajando con So Guerrero antes de que te entregue al emperador me llevarás hasta los jedi que quedan no puedo solo quedo yo es inútil que te resistas acabaré averiguándolo a veces solo hay que soltar un gran discurso pero tengo otras herramientas a mi disposición aunque quizá baste con esto la espada láser de tu maestro Yarotapal un traidor como tú y pensar que muy pronto nuestros niños no sabrán que es esto una reliquia de una institución corrupta destruida por su propia arrogancia la arrogancia es una trampa en la que muchos caemos senador seguro que al emperador no le importa que te lleve ante el cortado en pedazos ¿qué? ¿de verdad creía que podía capturarme? tiene información militar secreta guardada en su yate y me la ha puesto en bandeja gracias bebé lo pagarás caro eso es mío venga venga hay que detener al jedi hay alguien ahí abajo venida por mí si vamos vamos y eso es un dotelador salga aquí para hablar venga 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 ¿A mí? No, me dais Bueno ¡Los has matado a todos! No tan deprisa, senador Dale, bebé Ah, no Lo que compló, ¿no? La bomba... Viene muy rápido Toda pastilla ¡Agárrate! No pasa nada Cosas que pasan Tenemos que llegar al yate Ahora por ahí Ha estado cerca, colega No es culpa tuya Ya alcanzaremos el yate A ver Salto El muelle ¿Dónde está el senador? No veo el yate ¿Tú lo ves? Negativo Da el aviso ¿Y el prisionero? Igual está con el senador O se ha caído Necesito confirmación Antes de que las comunicaciones Del senador Vuelvan a estar operativas ¿Desalgo? Todavía nada Ya debería haber un pelotón entero En estos muelles Tal vez se hable En el ataque coordinado ¿Qué ha sido eso? Hay que irse BD Ostras Ahí está Eliminando Abro fuego Y por lo que vemos El sabe de hacer El que yo tenía No tiene Nos damos BD1 Vamos a ver Porque había Cositas Por aquí En el Jedi Fallen Order Había Coleccionables Mira aquí ¿Hay algo? Pero se ha podido escanear Un estimulante Eres el mierda ¿Qué? ¿Cómo no vas a escanear? No sé cómo se abre No tendrás nada para esto ¿No? O es que no se puede abrir Si no Es que lo estoy dando No vale Hay que estar cerca Emisor Paciencia Esto no se puede abrir Lo que quiere decir es que esto se va a poder Volver a entrar ¿No? Digo yo O sea A esta zona Creo que podrás viajar aquí Tenemos que encontrar ese yate antes que el imperio Vale Y por hecho que hay que bajar por aquí ¿Estamos seguros aquí arriba? ¡A por él! ¡Ata! ¿Tenemos el doble asalto? Sí, tenemos el doble asalto ¡Pum! ¡Hostias! Es salto a más A ver Espero que la información que guardaba el senador merezca la pena Sea lo que sea Tú nunca te rindes ¿Eh, colega? Supongo que hay yo por ahí Eso no se puede destruir, ¿no? Es que eso Cuando las cosas brillan Es que No Es que no sé cómo va el tema Supongo que el tema coleccionable será igual que Tiene el Fallen Order A ver Continuamos No, por ahí No, por ahí Vale La fuerza está conmigo Siguiente, siguiente Vale Es como el Jedi Fallen Order A ver ¿Puedo subir algo? Una habilidad de lista Venga Vale Vale Voy a hacer una estocada Ya no tengo nada más, ¿no? El otro es descansar No No Por favor Lucha en la guerra Lo dudo Y ahora despejando Órdenes del senador Ya basta Acabad con ellos Vale Vale Me voy acordando Otra caja Ahí no había nada, ¿no? Paciencia Interruptor Esto es para mejorar Estar a láser Supongo Vale ¿Y para dónde hay que ir? Pues solo una puerta secundaria Esto es una puerta secundaria No puede ser Ah, pues sí ¿A quién buscamos? El sospechoso es un hombre Fue avistado por última vez En el muelle 27 Y dice Es un... Sigue esquivando Yo no me he dicho Escanear Recuerdo que había un logro Que era de escanear Animales Todo Esto se rompía, ¿no? ¿Un enemigo? ¿Aquí? Para tu casa Y nada más Y nada más, ¿no? Ah, no Vale Típico pasillo Para cargar texturas Leyendas coleccionadas Aquí lo pone La leyenda Muestra iconos Ah Que ahora te lo pone en el mapa Mira El yate sigue ahí Así me gusta, bebé Nosotros nos encargamos No baila igual ¿Quieres comer algo Cuando terminemos? Claro Me apetece un perrito turbo He oído que nos atrapan Con carne del crack No No Me pregunto ¿Qué pasará con cargastis? En el futuro Pa, pa, pa Uf Oh Qué buena Bueno Bueno, bueno, bueno Uf Se me alía ahí Pero bueno Ha sido Ha sido buena Hay que pasar por aquí ¿Verdad? Los veo Los delitos en las calles Se han disparado La verdad Sale doble, ¿no? Es verdad Hay algo por aquí Para escanear No aparece No aparece Sí, vamos Ahí está Disparada ¿Dónde? Hostias Estoy roto Nos acercamos Más bien Bebé No mires abajo Vale Ouch Te tengo, traidor El cabezacubo Amigo mío Amigo mío Gracias Gracias Es mi trabajo Que estés Cuando vi cómo se venía Abajo el muelle Pensé que este asalto Acabaría en nada ¿Por qué ponérselo fácil? ¿Dónde está la tripulación? Se dirigen hacia el yate Nos encontraremos allí Ah Y Bravo dijo Que nada de comunicaciones Sin comunicaciones Entonces Bravo es el experto No hay nada por aquí Aquí hay un cabineo secundario Espérate Hay que mirar el mapa A lo mejor El cabineo secundario Era este Espérate ¿O esto qué es? O sea Ah Ah vale Es un atajo Si yo bajo por aquí Tiene que haber algo O sea Tiene que haber algo 100% Ah no Hijo de dónde venía Vale Nada Me estoy haciendo Lo de los coleccionables Para Para que luego No me sea tan El tener que volver Otra vez A las zonas Y demás No les hagamos esperar Vale Activa ¿Cómo hacemos para que cruces? Ah No ha funcionado ¿Puedes tirar esa caja de ahí? Merece la pena intentarlo Listo Pregunta Lleva una mochila ¿Por qué no me llevas? Supongo que es por el peso Activar ¿Ya? Vamos para allá Esa mochila propulsora Es bien útil Recuérdame que te cuente Cómo la cose Si antes lo digo Era manteniéndola El juego anterior Me enseñó Para que dé un camino Pues no Fragmento de priorita Vale No se puede ir por aquí ¿No? Sigo diciendo Que me flipa Cómo está hecho Vale Aquí no hay nada ¿No? ¿Cómo era? ¿Para sacar solo uno? No sé No sé qué botón era No No es por aquí Ah Ha subido Como leches Ha subido Ese tío Se supone que hay que ir para allá ¿No? A ver Ah no Hay que ir para allá Sí No puedo subir ahí Ah no sé Que puedo por aquí Ah vale Ah vale Ah vale Ya 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 Hostia que raro eh Siempre lo marcan Esto es camino secundario No es un camino Pero Me llevan a esto Pintura de Koleskant Koleskant ¿Ves ese cable? Estoy en ello Aunque seguro que habrá un logro que no he visto De jugarlo en máxima dificultad Y yo estoy aquí En el uno creo que no había Pero bueno También podríamos hablar un poquito De la serie de Alcolight De lo que me parece Vale Luego si eso hablo de eso Vale Supongo que tengo que bajar por aquí ¿No? De por hecho ¿No? Lo mismo digo Podemos llamar al ascensor con ese terminal Vale Vienen soldados Vamos a sacarle ventaja De acuerdo A tu señal Mantén pulsado Ahora Perdido el apoyo a distancia Es hombre muerto Venga a bailar No aguantas un golpe Estoy listo No te rindas Vale ¿Sabes pelear? Si Tu también No hablo binario Pero te entiendo BD Trabajo en equipo Vamos a probar por ahí Deja de leerme la mente Jedi Paisaje es increíble Todo listo Yo lo que pienso de Alcolight Es que Creo que se van a meter En problemillas Con el Ganon ¿Posturas? Ah no De hecho descansar Posturas Espada láser doble Individual Poder Ahora vamos a por aquí Por lo que ya Habéis visto en el trailer De Alcolight Seguramente Y es que vemos que Aparece Por lo que se ve Un Lord Sid ¿No? Y claro Kiadimundi Dice una cosa En el episodio 1 De que los De que los Sith No se veían Hace un milenio Se ha escaneado ¿No? Si Entonces la serie Se ambienta Cien años antes De la amenaza fantasma Entonces Lo que dice Kiadimundi No tiene No tendría sentido Entonces No sé hasta que punto Hasta que punto Una de dos O mueren todos Incluido todos los Jedi Que conocen a Sí que es verdad Que seguramente Hay otro Sith Como tendría que estar Por ahí Yo que sé Dark Plegs O Dark Tenebrus No sé si Deberían estar Por esa época En concreto Ocultos Pero claro Estaban ocultos Así que Una de dos O mueren todos Incluido el Sith No sé cómo van a hacer el Sith Enemigos No sé No sé No sé Por aquí no hay nada Así que ya veremos Qué piensan hacer Con esa serie ¿Por qué no piensan Ni alguno? Está muy chulo Eso de Muchos Jedi Contra un Sith Y lo que sé Pero también Os digo una cosa Bueno, bueno También os digo una cosa Que todos esos Jedi Contra Para el Sith Y gane El Sith Vaya Jedi De pacotilla O sea Yo doy por hecho Que el Sith Va a morir Digo yo Uno He hecho lo mismo Antes Y me ha muerto ¿Qué estoy dando? No sé por qué No fue o no No, 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 no entiendo qué pasa Estoy dando los botones, ¿eh? Pues... no sé qué pasa, ¿eh? Creo que tengo un problema con los botones, ¿eh? Y es que tampoco puedo tocar... ...otras cosas, o sea, ni... ...ni entrar al menú, ni nada, puedo Ahora, ahora Por lo que se veis habilidad, lo voy a hacer Por lo que sea Deberíamos usar solo tácticas a distancia Solo necesito concentrarme No necesito haberte cruzado con nosotros Pero aquí tiene que haber algo, ¿no? Mía, 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 los coches Como el de... ...cuando yo van aquí, en el episodio 2 Los speeders No pararé nunca No pararé Parece que ya no queda ningún enemigo Ah, esto es camino principal Y aquí hay otro camino No, después de la montaña, ¿no? Sí, pero aquí abajo no hemos ido Porque hemos caído en el centro Bueno, espérate Aquí tiene que haber algo ¿No? Y bueno, sin salida Esto es un camino secundario Amigo mío, amigo mío Supongo que es un tipo de mineral poco común Sí Es precioso ¿Cómo sabía yo que había algo ahí? Y ahí estáis parecido al de Ana No es igual, pero... Para el color Pero aquí no hay nada que escanear No, no, no Creo que BD quiere que derribes eso ¿Ahora me da orden es un droide? Estaba claro Que tenía que hacer esto Bueno Voy a hacer eso, pero... Ahora A lo mejor no subo El emperador convirtió el templo Jedi en su palacio Sí Eso es lo que mejor sabe hacer el imperio Coge algo que te gusta y lo convierte en algo que no puedes ni ver Ah, joder, si he soltado yo antes no me ha dejado No hay nada por aquí No, 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 no Yo es que el primer juego lo tengo al 100% Con todos los logros Y quería... Y quería este también No mucho Algunos trabajillos aquí y allá Me has impresionado Eso no es nada fácil Soy bueno en lo que hago Y no hago preguntas incómodas Esa combinación suele abrir muchas puertas Ah, ya me acuerdo de esto ¿Qué? Está bien la mochila, eh A lo mejor podemos usar esa grúa para atravesar el puente ¿Para...? ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo, verdad? Dicen que ha habido un intento de asesinato ¿Alguien le ha plantado cara al senador? ¿Hace falta valor para plantarle cara a Asenian? Sí, por lo que he oído Sus enemigos acaban hechos picadillo de perrito turbo Hay mucho camino, eh, espérate Espérate, espérate ¡Ostras! Vale, aquí hay un sitio para entrar Sentir eco Os he dado todo lo que tengo Estamos aquí para protegerte Eso merece unos créditos más Este era uno de los caminos Este era uno de los caminos Y ese era el otro Pero había otro arriba ¿Llegaré? No, ¿verdad? No llego Ah, pues sí Había otro camino Aquí Y había soldados Hay muchos caminos secundarios por aquí, eh Y esto Aquí también Hostia, que se puede pasar también por ahí Bueno, espérate No está mal Bueno, bueno Espérate, que aquí hay más cosas ¡Hostias! Esta no la he visto venir, eh Ah, vale Es un secundario Abundante Tenía muchas ganas de esto En la casa de conserva Te lo he dicho Eso no es nada Te iba a reventar A ese tipo No le caías nada bien Tampoco creo que fuera admirador tuyo No veo ninguna manera de subir Vamos a ¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? Un cable de ascenso Los trabajadores lo usan en las obras ¿Puedes repararlo? ¿El cable está caído? Pero no es muy mal estado Debería arreglarse fácilmente Me he enterado de que luchaste contra el Imperium Kashyyyk Sí Que cogiste un caminante Y liberaste un campo de prisioneros Imperial tú solito Eso lo hizo BD ¿Los dos solos? Y unos amigos ¿Y tú qué, chico nuevo? ¿Lo haces por los créditos? Eso nunca está de más Pero Tengo una hija Cata No la veo tanto como me gustaría Pero al menos la mantengo Será duro Estar lejos de ella ¿Su madre? No, ya no está El Imperio nos la arrebató Lo siento Nos han arrebatado a muchos Y más cada día ¿Sabes cómo usarlo? Me las apañaré Era chatarrero en braca Para ser tan joven Has pasado de todo Solo intento sobrevivir Como todos Vale Ahora me he quedado Con las ganas De saber Si lo otro era un camino secundario A ver Creo que podemos subir El cable de ascenso aguanta Bien Tengo el presentimiento De que te hará falta Vale Podemos usar ese terminal Para girar el cartel No ha sido tan difícil ¿Volvemos al puente? Espero que la tripulación Esté a salvo Si Gab se aburre Seguro que se pone a piratear Las comunicaciones imperiales Tan buena es Demasiado buena La entreno al sindicato Pero acabo enfadando A sus jefes Tengo saltado Bravo era piloto De la república Un ex soldado Eso explica muchas cosas ¿Cómo empezaste a trabajar Con Kubilis? Una cantina En Norset Un caza recompensas Vio conmigo Kubilis Lo tiraron A un pozo minero Hemos sido amigos Desde entonces Vale Este es lo más hecha ¿No? Si Un buen equipo Kestis Espero estar cumpliendo Con mi parte ¿No se baste Ante el senador? Parece que quiere Duplicar mi parte ¿Es eso BD? BD Lo estamos haciendo hoy Cal Que alegría verte Eh bravo Los planes nunca van Según lo previsto ¿Qué tendría de divertido eso? ¿Cómo le va al nuevo? Algo charlatán Pero pelea bien Llevas razón Gaps pirateó el yate El senador no puede pedir ayuda ¿Es la voz del mandaloriano? ¿Has probado a llamar a la puerta? ¿La han puesto la voz del mandaloriano? Era un tipo random también De... Ah y vi en el Star Wars Outlaws Que habían puesto al villano La voz de... ¡Botiza! En castellano Aposté con los gemelos Que el senador te tenía disecado En un expositor Eh pues yo quiero mi parte Cal Si para más Me quedo yo con la mantis ¿No? Y a otro que le he dicho antes Bueno ¿Cuál es el plan? Ese yate es un Sainar Ramsidian El senador guarda información militar En su terminal personal Podría servirnos Para asestar un buen golpe Del imperio El problema es Que la cabina está sellada Con componentes Ni siquiera los gemelos Podrían forzarlas ¿Y cómo vamos a entrar? Vais a bajar el yate Mochilitas Y luego obraré mi magia El pirateo Junto a mi adorable ayudante Voy a por nuestro transporte Vuelvo enseguida Vamos allá Vale Vale Aquí hay algo Tienes una mochila propulsora Úsala Recibido Cuando hacen estas cosas Hay momentos en los que Espera Hay que ir para allá Ah no Pero me marca Si subo aquí ¿Qué pasa? Ah no Que me lleva Vale Me lleva ¿Dónde está? Sí Esto va a ser Una zona rejugable Por aquí hay algo No Pero ahora como subo Ah vale Vale Y aquí había una puerta Esta puerta no se puede entrar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede entrar Y encima está en verde Gracias gemelos No bajéis la guardia Bravo dice que aún no os vigilan Ya, ya La próxima vez Fijaos en si hay basura del sindicato Antes Buenas cal ¿Cómo vas? Estoy admirando la vista ¿Qué tengo que buscar? Dos conductos Rodeando el yate Va a ver que hacer fuerza del orito Me refiero a la de tipo Jedi Creo que puedo arreglármelas Oye, Cal He intentado mover esos conductos Pero... Sí Gaps me ha avisado Vale Ya está el primero Ya está el primero Gaps ¿Puedes decirles a los gemelos Que bajen el yate? Hoy Coup Please Os toca Hustias Cuidado Hay un conducto que te cocinará en su mundo ¿Verdad? No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En serio tengo que volver? No sé Ahí ya no llego ¿O me puedo subir? ¡Amigo! ¡Madre mía! ¡Porque me ha gustado! ¡Así que cuidado! Es que no está tan claro Siempre a veces lo dejan claro Que consta en acta que te lo he aflojado Buen trabajo, Carl Sube, que te llevamos abajo Esto era bastante bien Y vamos a ver si terminamos el segmento este de aquí Ya es hora de que mi adorable ayudante y yo Nos pongamos manos a la obra Habla con esto Vamos a ver si el senador tiene algo de comida en su yate ¡Batiza! ¡Chagua! ¡Mustal! Mamiya, con escalarita y todo, ¿eh? ¡Atrás! ¡Te lo advierto! ¡Tengo un escuadrón entero esperando! Seguro que estás... ¡No! Sabía que teníamos asuntos sin resolver Danos la contraseña de tu terminal Me ejecutarán Quizá haga que cambie de opinión Me darás acceso a tu terminal No... No puedo ¿Cómo, cómo? ¿Qué es esto? Desbloquéalo y tendrás recompensa Tendré recompensa Voy a desbloquear el terminal No entendió eso No entendió eso No entendió eso De todas partes No... No eran lo que me esperaba Tantos años luchando Y nuestros actos no les han hecho bajar el ritmo ¿Qué esperabas? ¿Habéis perdido? La república ha muerto Asesinada a manos de políticos como tú ¿Crees que yo quería que Utapau se hundiera al imperio? Los compromisos que asumí permitieron que mi pueblo tuviera un futuro He estado en Utapau, senador Te rehuyen como de la peste Por lo menos siguen vivos ¿Merece la pena luchar si no puedes ganar? La rendición es amarga al principio, Carl Pero se endulza con el tiempo Libérame Y llegaremos a un acuerdo No, senador Algún día, cuando tus hijos vean esto Sabrán que los jedis siempre lucharon por ellos Pues valiente decepción ¡Eh! Los gemelos tienen cara de hambre Terminamos No vaya a ser que se repita lo de Carida por nuestra culpa ¿Qué hacemos con él? Se viene con nosotros Comida para llevar, entonces A ver si acabamos el acto de Colossan Y ya terminamos el episodio Creo que está bastante bien Como primer episodio Pero por qué me puedo otra vez sentir el eco Si a la vez Ahora ¿Con qué herramienta de negociación debería empezar? ¿No decías que era de lengua afilada? Esto es más bien contundente Tendrá que valer Que suerte, senador Tiene una cita con Soh Guerrera Me va a pasar Perdón No sé yo Depende de si colabora o no Esa es una habilidad valiosa para un senador, ¿no? La cooperación Vaya vida, se pegan los senadores ¿Os importa que me lleves su yate? Esta cosa es muy lenta para ti Espera Uy He cambiado de opinión Nuestro objetivo debería ser siempre el imperio Si Es gratificante hacer algo bueno No Lo digo porque están podridos de pasta Más podridos que un hat por dentro Se me hace raro escuchar la voz del mandaloriano sin ser el mandaloriano Seguro que este senador tiene más créditos metidos en el... Se olía No ¿Por qué has tardado tanto mientras tú estabas cazando gamusito el nadal a tiempo? Ostia Estás dando cobijo a un traidor Mira luego con el brazo robótico de cuando le cortamos los brazos ¡Castis! ¡Abrid fuego! ¡Dispasad! ¡Ya cubierto! ¡Zank! ¡Farrick! ¡Una inquisidora! ¡Cuidado! ¡No! ¡Farrick! ¡No! ¡Ya cubierto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Uy, al lado Cal, hay que irse Cal, vuelve Cal, ¿a dónde vas? Vuelve aquí Ahí está, lleva el odio, lleva el odio Qué viento ¿Me tomas el pelo? Hay que llegar a la mantis Gavs Los gemelos Lloraremos más tarde Hay que seguir Un poco de sentimiento, ¿no? Estamos todos los compañeros Quieren darnos caza, colega Tenemos que anticiparnos a ellos Ah, mira Tengo nivel Habilidades Dos habilidades de la fuerza A ver ¿Qué hace esto? RT y RT para tirar grupos de enemigos cercanos Vale Ah, pero no tenía dos Ah, se han gastado ya Si aquí había tres Bueno, lo que va a costar su edad a nivel Espera Se había ido, ¿no? Se había ido, ¿no? El BDE Y aquí hay un camino ¿Y aquí hay un camino? Acceso no autorizado Activando protocolos de seguridad Resistencia no pronosticada A tu casa ¿Qué tenías aquí? ¿O esto es para...? Ah, va a curarse Un vial de estimulantes Será útil Esto no estaba, ¿no? Nero, ¿no? O sea, sí lo del estimulante Pero las cápsulas estas no están Vale, ya le hay que seguir por aquí Vale, ya le hay que seguir por aquí ¡Usted me llega! Este camino, no sé si es secundario Vale, aquí se tiene que hacer algo Pero eso es como pasaba en el... En lo del Ego No, un push trooper no Buena hermana Eres débil Tú puedes detenerme ¡Bien! ¿A tu casa? ¡Ay, no! ¿Hola? Oye, hay algo ¿Qué es eso? Entrega Vamos Esencia de fuerza adquirida Esto no sé si estaba Puede ser que sí Pero de otra forma Está por aquí, cerca Lo encontraremos Hay que pasar por aquí Si o sí Hay que prepararse Y hay gente No soy una amenaza Dudo que sí Esperara que la usara así Confusión Hay soldados por todas partes Vamos con cuidado, colega Confucio Fue el que inventó la confusión Ah, coña Algo que pueda Saltar Y darle ¿Alguna vez has luchado con él? Eh ¡Espartaco! Hay que bajar más, ¿no? Pero no tengo la habilidad No hay que bajar, tío ¿No? Sí, pero en poco a poco Esto es camino secundario Espérate Estoy harto de este sitio Bueno, ¿esto es camino secundario? Creo que no Creo que es el camino secundario ¿Por aquí? Bueno, no se puede ¿Se puede pasar? ¿Por ahí? No Creo que se podría En un futuro Si no, ¿para qué te lo hagas ahí? La mantis tiene que estar por aquí Ya No hay nada por aquí No hay nada por aquí Vamos a parar un momento Habilidades Esto más que nada Para guardar los puntos Los puntos de control Para que no Parece que no puedo aprender nada más Así que sigamos Vamos Vamos Si me quieren Aquí me tienen Siguen vivos Me alegra ver Te llevo He hablado demasiado pronto Yo me enfrentaré a la Inquisidora Aleja esa otra cañonera de mí Tenemos que sacarla de ahí Tenemos que sacarla de ahí Hostias Venga ya Nos han dejado un sitio para pelear Venga Que salga ya En todos los juegos Siempre te dejan en una arena El Inquisicóptero Ahí está Te maté una vez Y lo volveré a hacer No me dan ni una Vale Sí, sí Sabes qué He soñado con este Pues yo no Impresionante Pero está roto por dentro Kestis Puedo sentirlo Sientes la culpa por esos idiotas A los que llevaste a la muerte Por eso eres tan Tan predecible Espérate Me va a enterrar ¿Vale? Más río Ay, ay, ay Ay, ay, ay A tu casa No Ostras Sí que está cabreada ¿Eh? Rata Rata tú Se hable doble Pero en doble mano Me muero de ganas De verlo Una rata Siempre es una rata Hostias ¿Qué acabo de hacer? Has dado todo un logro Tú lo en el tejado Has derrotado a una inquisidora Fuiste caballera Jedi Antes de que traicionaras a nuestra orden Sasca, ¿eh? Te llamabas Masana Tair Le llama traidor Y ella es traidora Es hora de liberarte Bueno, ya creo que se confirma, ¿no? Ya está confirmado Sí Estoy bien Sí 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 Te lo he confirmado Vale Mira Ah, puedes ponerte las posturas Pero antes tenías un botón, ¿no? Para esto Aunque yo creo que Lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Yo pensaba que el acto iba a ser Rápido De terminar Pero parece ser que no Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Voy a intentar Seguir subiendo La campaña A ver qué tal A ver si puedo terminar Una campaña Porque Siempre Surgen problemas Y no puedo acabar las campañas Así que nada Espero que os haya gustado Nada más Adiós Gracias 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 Gracias